Tienes mucho pelo, bro. Si, olvidate. Bueno, bacho, voy a sacar la parte de atrás. Chao, melena. Se va a recalentar. La nadia se calienta. La nadia se enoja. La nadia se enoja. La nadia se enoja. ¿Tienes tiempo? Me voy a tirar el pedo yo. Vamos a tirar un rato. Me voy a tirar. No, Esteban pisaste caca. No. No, yo soy. No. El peluquer. Respuesta de Bruno. No, a ver. No. Mirá lo que, boludo. Es parecido a esto, macho. Así. No. F en el chat. Ah, pero es un hijo de puta este Marco. Te necesito de mi lado. Va a venir 6 Radier. Por menos un boxeador. Me viene. Brunito. Las conchas de Torrana. Todos se contan. Pero son unos forros. Soy yo contra todo. Decirle que yo estoy de lado de Bruno, eh. Eh, mándenle al club. Eh, Brunito. Yo estoy de tu lado, amigo. Pero por él lo peleamos a muerte. Eh, mentira. Yo estoy de tu lado, Brunito. A tu papá le voy a dar masa, ¿sabés qué? ¿Qué le pega a Brunito a tu papá? Un ram... Sácate. Un suplamo con la jeta. Mirá. ¿Dónde está el pelo? ¿Tiraste? No. No. No me quería cortar la joda, bro. No. Mirá esto, boludo. Se dona eso. ¿Se dona? ¿Hay algún viejo que necesita pelo? Todo. Mirá. Igual. Eh, está cheto. Dejale así, nomás. A ver. Qué entra, boludo. ¿Tengo el dedo? Uh, yo me tengo que ir. Si, si. No te vas, bro. No. Todos los días. Acá te va. Yo la saco, boludo. Acá te va, bro. ¿Puedo sacarte un pedacito yo, igual? Yo te puedo... Eh, yo no lo dejo, yo no lo dejo. Eh, yo te puedo... No, pero eso no. Eso ya está. Eso ya está. Pero pelado, pelado, corte. Te hago así, tic, tic. No, pero él lo hace, boludo. No, porque vos me haces cualquier cosa. No pasa nada eso. Y si, si no hay nada, no. Yo no confío ni en Palen, boludo. Pero te vas... Bueno, no confíes, viste? Viste no confío a un hermano, listo. No, no. Listo, listo, listo. Listo, no, dale, no, dale. Mala, echalo. Si, yo mirá como... Así tenía la cosa. ¿A la cari? ¿Cómo es, guacho? La cari no. Es mía la cari. Lo dijiste vos, la cancha de tu hermano. ¿Quién dijo eso? Nadie. Ahí mirá, clave de la cari pusieron. Y a tu hermana. Clave de tu hermana. Vení, para así. Se hacía el variante para que le ibas a la generar con la cara. Vení, papá, las coches... Vení, Radier, vení. Vení, papá. Se te da huevo ahora. Vení, papá. ¿Qué pasa? Yo salto para el ornito, boludo. Acá se cuarentena acá, en Santa Fe. Ya estamos por la fase final, ¿no? Reyes, acá se puede, pero tranqui. Fase súper saiyajin. Ahora me costó. Fase súper saiyajin. ¿Qué onda, Crumbies, amigo? Te traje el peluco, lo vi antes. Ahí está. Ah, el de Tommy, o sea, el de Mati, lo vi ahí nomás. Nasi. Ya sube. Se lo está sacando, ¿viste? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Prestame. ¿El tuyo? Ajá. Agua. ¿Cómo agua? No, guacho, ¿qué onda? Muchísimas gracias por la vacunación. Muchas gracias. Bueno, bueno. Pará, eh, gata. No te salvé. Vuelve a ganar porque soy re piola. Te está quedando fechitito. Gracias, Dave, por los 2 dólares. Te estás zarpando, eh. Quedó bien, boludo. Un pan de loco. Sí, vos mirá el pan dulce que tiene arriba en la cabeza. Un pan dulce tiene en la cabeza, mirá, mirá. Mirá, qué poco, pero... Y bueno, ¿para qué flasheás? Bueno, pero vos... Si yo te contesto. Yo te contesté. Si yo no te dije nada. Sí, un pan dulce tiene en la cabeza, boludo. ¿Un pan dulce a dónde se puso la cubana? Mirá, eh, mostrá, mostrá, mostrá. Mostrá la cabeza, mostrá la cabeza. Un pan dulce tenés. Eh, mostrá ahí. No, no tengo más. Viste, un pan dulce tiene. Mirá, ven un pan dulce en la cabeza. Eh, meterme a la cena, chaval. ¿Sabías que te capó el pan dulce? Me estoy quedando sin batería de las cosas. En la máquina. Dale. Y no, no trajes cargados en serio. No, no me va a enojar, no me va a enojar. Pasale con la chiquita, si no, no va. Eh, boludo, guardé el pan dulce, Isaias. Se te capó ahí, está al lado tuyo. Encima agarró la puso... No puso una vialla. No sé si ahí miró el pan dulce al lado tuyo. Uy, espera una larga noche este, no, para ti. Hoy lo hacemos acá, el pan dulce este de mierda. Dos minutos, ¿y este? No. No, tenemos tres coches. Yo duermo solo, este duerme con Marco. El otro día los dos, no sé qué... Ah, cuando se habían tomado las montas. Una cada una, no tomamos. Pero yo ya me estaba durmiendo. Este estaba tan ráxido los dos. Me estaba tocando, boludo. Ah, boludo. Este se empezó a tener... Mentira, este sí. Me acostaba así y dije, bueno, ya fue, ya fue. Vamos a hacer... Me soplaba. Me pegaba, le metió en el sofá. Y empezamos, y empezamos, y yo le digo... En una de esas me dice, a ver, dejáme tocar un ratito ahí, tantiá. Pará, le digo, eh, aguantá, amigo. Aguantá, no tantié y le digo... ¿Qué hora, puto? Es que te pelabas, tío, un par de personas. Claro, ¿vos te importan los números? No, ya entiendes. Lo voy a cogeriste destino. No, macho. No, no, Marco. Amigo, te queda más fachero. Te queda así. Te queda más orden ahí. ¿Te gusta o no? Voy a tener un par de esto acá, mirá. Así. Si no, pelalo. Si no le gustan los pelados, ¿no? Si. Una si estáis facha, macho. Dumbo, de tu hermana, la agarran de la orejita, la hacen Dumbo. No le dan masa. No lo veo, boludo. Ahí, hace para que te haga un flip esto. Mirá, es re grande. Flama, me sale de la cadena. Flama, flama. Empieza a rapear, boludo. Estoy con flow letal. Arriba, ¿qué más quieren arriba, boludo? Yo me dejo así arriba. No, arriba te saco un... Un toque sin más, pero... Un toque. Pero si no, me van a quedar pirincho, nada que viva. ¿Te acordás que le decíamos un cepillo? No, si él no estaba. Cepillín. Si vos no estabas, ¿qué flasheás? No, no, pan dulce. Nah, cepillín. Pan dulce. Vos tenés un pan dulce ahí arriba. Ahora, o sea, parece así, pero lo secamos, papi. Va a quedar facha. Sí, me voy. No, soy otro, soy otro. Ey, tenés más fachera ahora. Alguna loca ahí que me quiera escribir por el Instagram. El WhatsApp. Le paso mi número. 342-630-399. Anoten, mándenme. No, ese no lo he usado, macho. Si quieren, escríbeme a mi número. Escríbeme. 342-597-7202. 342-597-7202. Ey, la otra vez hiciste lo mismo, 5 personas en el mismo tiempo que me estaban llamando. Ey, ya saben, amigos, si me quieren mandar ahí. No, amigo, van acá. O derecho. O así. Eh, como sea. No, güey. Así, embajada. ¿Así? Eh, ¿cómo? ¿Embajada o recta? ¿Cómo decís vos? ¿Cómo decís vos? ¿En bajada o si no? ¿En bajada? Sí. ¿En bajada o que sea ahí, Frax? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Bajada, bajada, bajada. Sí, bajada. ¿Pero vos le vas a hacer la línea ahí? No sé. Que siga la línea, claro. Hacé así, ¿no? Hacé así, cortito. Eh, pará, Esteban. Está playando. Atené, atené, atené. Atené, atené. Sí. ¿Ponemos la mano? ¿Cortar? Uh, me está llamando. A ver. ¿Hola, sí? Hola. ¿Hola, sí? ¿Con la peluquería? Sí. Dígame, ¿qué quiere? Te ganaste un premio. ¿No? ¿En serio? Sí. ¿Qué hijo de fud? ¿Qué hijo de fud? Ella quiere que te acarre, pero siempre. Dice que yo la met. Sé que me miente. Pero es que yo es una G. Por eso lo mueve así. Quiere, quiere. Chica, chica, güey. Ella prefiere. A mi pasilla, a mi pasilla. Pobre sube leve. Te busco, pero ¿dónde estás? Chica, lo veo en tu mirada. No sé. Ella me... 화 de gves. Pero es que… Tienes. Tienes.